¿Qué es el colectivo de las personas mayores? Lo que muchas veces es un poco olvidado de personas que tienen algún tipo de discapacidad y en la educación, en la parte que desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos de responsabilidad en la educación. De los creadores de Hotel y Monopoly ahora viene Barro, para que os traiga un barrio a su alto. Si habéis leído el programa electoral del Partido Popular, os habéis dado cuenta que es un programa con ganas de convertir al distrito de Hortaleja en el primer distrito de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!